qué onda brothers suscríbete al canal y dale like al vídeo para tener más información al instante a través del 911 de detonaciones en el centro comercial plaza tropical de aquí en la carretera 167 en bayamón es básicamente donde están las oficinas cuando se ve el personal de la policía puertorito y la policía municipal de bayamón llegan al lugar y se tomaron con un vehículo color negro y en el interior un caballero que fue ultimado a tiro en estos momentos se estaba trabajando la escena el cuerpo de investigación criminal la oficina de homicidio se están trabajando de escena y estamos en la parte de la para poder identificar el cadáver esa información verdad este todavía no ha sido corroborada una vez tengamos la información de la persona entonces la daremos a conocer porque hasta el momento no ha sido identificado que estamos corroborando en estos momentos de toda esta información verdad sí no pero no hay personas heridas al momento